Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. El equipo está bien, durante la semana estamos entrenando bien, los partidos que hemos hecho yo creo que han sido serios. Sabíamos que, como siempre, el campo de Coyenense es un campo difícil en el que siempre nos ha costado conseguir la victoria, pero el trabajo que hicimos en el partido fue bastante serio, estuvimos bien puestas sobre el campo y eso nos ayudó a conseguir los tres puntos. Sabemos que siguiendo con este trabajo y durante la semana con el trabajo que hacemos y la dinámica que tenemos, poco a poco los resultados van a llegar y tranquilamente si seguimos con esta seriedad y este trabajo que hemos hecho, los puntos van a llegar seguro. Sí, equipo complicado, como todos en esta liga. Sabemos que ningún equipo va a ser fácil durante toda la competición, pero bueno, jugamos en casa, eso es un plus de motivación y si seguimos trabajando y con la misma seriedad que hemos jugado en los últimos partidos, pues seguro que los tres puntos se quedarán en casa. Claro, conseguir los máximos puntos delante de nuestra afición, una vez que consigamos los máximos puntos, pues fuera de casa conseguir también las máximas victorias, pero sobre todo si se puede en casa, pues empezar bien.